Todavía, mirando a lo que soy, nadie a mí, flipando a lo que soy Yo te prometo que le prendo fuego al ártico, por ti cruzo el océano atlántico Ellos metieron poco y tú lo diste tú, la gente quiso irse pero tú no En mi interior hay una guerra de termopilas, te hagas huella como un que te lo hizo agora Me dieron mucho pero tú más, me hiciste volar como libel Por ti me quedo despierta hasta las tantas, la palabra más se queda corta No sé defenderme si me atacas, duele sentirte lejos si me tocas Me leas que no tienen relevancia, tú y yo damos vueltas como peonzas Que voy contigo atrás y te lanzas, al final tú termina como duele Lo que no te mata, te da vida, mirando lo que soy Y cuando nadie mira, flipando aún por como nos va No es que no tenga fe, es que no he sentido nunca algo así Y es que a mí ya me jodieron más de una vez y no puedo evitar sentir el miedo De quedarme solo una vez más y ya no puedo con los últimos tunes que tú me das, eh Que tú me das, eh Me dice no te creo, juro por mi vida que no es mentira pero ella aún cree que salga en busquero Yo nunca quise estar en tu partida pero pienso tratarte como un trofeo Peleamos, dime pa' qué, se enfada y no sé por qué será Me pregunte por qué, lo que no te mata, te da vida Mirando lo que soy cuando nadie mira, flipando aún por como nos va No es que no tenga fe, es que no he sentido nunca algo así Después de tantos intentos, de me lloro sin lamentos Dices que me quieres lejos, pero sé que estás mintiendo En tus ojos yo lo hice, que aún te quedan cicatrices Estás conectada con mi ser, yo noto cuando estás triste Muchas relaciones se tuercen, espero que nunca nos pase Con magia dentro del vientre, rezo pa' que nos apague Peleamos, dime pa' qué, se enfada y no sé por qué será Me pregunte por qué, un ultimátum es lo que me da Eh, 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 un ultimátum es lo que me da Eh, 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 eh